¡Hey! ¿Qué pasa, señores? Aquí SonKir en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre el Meta Breakdown de Montalfest 3ª edición. Tuvimos el torneo este mismo fin de semana, hicimos directo de él, ahora vais a ver unas cuantas imágenes del directo que se hizo por parte mía dentro de la misma tienda de Júpiter Juegos Madrid con colaboración de Montalfan Shop y que bueno, pues quedó de lujo, el torneo se veía espectacular, se pudo ver en total calidad, tanto los jugadores como las partidas, lo pudimos comentar. Fue de locos. Y bueno, la verdad es que esperábamos que hubiesen muchísimos más mazos de Shin Shenron y de Gogeta y bueno, hubieron bastantes, hubieron bastantes de 70 jugadores que participaron pero tuvimos también la suerte de ver otros mazos asomarse dentro del mismo torneo y hoy pues vamos a hablar sobre ello y vamos a ver qué mazos se pudieron ver dentro de ese día. La verdad es que fue increíble. Les doy las gracias desde aquí a mis amigos Ironix, Iker, Alex y Kenneth que me pudieron ayudar a llevar todo el material para el streaming y luego me estuvieron ayudando cuando estaba un poco más agotado. Por ejemplo, cuando estábamos llegando a las finales del torneo que se sentaron y todo, Iker y Alex que lo estáis viendo que son unos cracks, unos mastodontes, tenéis que pasaros a ver cómo estuvieron casteando el torneo porque no hacían más que reírse y la verdad que fue que se nos hiciese un poquito más amena estas finales que estuvo plagada de Gogetas y de Shin Shenron que fue lo que más topeó dentro del mismo torneo. Y también muchísimas gracias a Debbie que me ha pasado la lista que vais a ver ahora, es el link que os voy a dejar abajo en la descripción y gracias a él pues hemos podido apuntar todo. Le estuve echando un cable también a Alex que estuvo ahí con él separando las listas, contándolas y demás y bueno pues esto es lo que vais a ver ahora mismo en pantalla. Esto es lo que se pudo ver dentro del mismo torneo, 16 decks de Gogeta, 11 de Shin Shenron Red, 3 de Pan Reboot, ojo cuidado, 2 de Blue Baby, 2 de Vegetta Ram, 2 de King Cole, 2 de Transgeta, 2 del Green Cooler que sería el de Descarte, 2 Gamma, 2 Cell Reboot, 2 Gotenks, ojo cuidado, un Freezer, Vegetto, A21, Invoker, Cooler 1000, es que podéis ver que se vio de todo en el torneo. Super Saiyan 3 de Son Goku Ram, Yellow Shin Shenron, Majin Vegeta, Launch, Red Jiren, Black Shin Shenron, que es este ojito que topeó, Drikku, Son Goku GT, Yellow Piccolo, Zeno, Zeno, Raids Reboot, Yanemba 1000, Blue Vegito, Bardock Reboot, Super Saiyan 2 Trunks y el Ape Q, que sería el starter nuevo que ha salido amarillo. Una auténtica pasada, y pues bueno, la hoja de cálculo se ha quedado de esta forma, esto es lo que tuvimos, ¿vale? Que es lo que estáis viendo ahora mismito, esto es como se estuvo repartiendo el torneo, como podéis ver, la gran mayoría eran los mazos de Shin Shenron y de Goku y Vegeta, Super Saiyan 4, el resto pues ahí hubo participación, bastante, y luego el top 16 fue esto de aquí, ¿vale? Esto es lo que tuvimos en el top 16, topearon 6 Super Saiyan 4 Goku y Vegeta, 7 Shin Shenron, un Vegeta, un Gamma y un Shin Shenron negro de la BT14. Esto es lo que topeó en el top 16 y así es como fue la final, para que la veáis. Bueno, el suizo, así es como fue el ranking del suizo, como podéis ver plagado de rojo el top, es una auténtica locura. Hablaremos un poquito del meta que hay actual porque es un poco, un poco bastante loco lo que estamos viviendo al menos aquí en Europa. Esto es casi como quedó el ranking, ¿vale? Y las partidas, esto lo vais a tener abajo en la descripción, fueron estas, el top 16, Iván Carrillo peleó contra Orca, que fue su Black Shin Shenron y perdió en esa eliminatoria. Anglada contra André Monteiro, que llevaba a Gogeta y ganó Red Shin Shenron. Diego Merino contra Ginés, que llevaba a un Janemba Mil, que se coló ahí también en el top y que peleó contra Gogeta GT y perdió ese Gogeta, bueno, ganó ese Gogeta contra ese Janemba Mil. David V, que es Somae contra Ferran Riu, Red Shin Shenron, Red Shin Shenron, de esto tuvimos así, a patadas, todos estos Mirrors de Gogeta contra Gogeta, Red Shin Shenron contra Red Shin Shenron, Shin Shenron contra Gogeta. Tornito entretenido, ¿no? Camilo contra Sergio ganó Gogeta, Fran Navarro contra Carlos Izquierdo ganó Gogeta y Iván Serrano contra David Martín, que en este caso ganó el héroe del pueblo, que llevaba a Vegetta Ram, que es uno de los que se coló junto a Gamma y el Shin Shenron negro, y llegó a ese top 8 Iván Serrano y que luego veremos ese deck, ¿vale? Porque de los decks veremos el top 4 y el octavo que se quedó, ¿vale? Iván Serrano, ¿vale? Bueno, Gogeta GT contra Red Shin Shenron, pues ganó Gogeta. Anglada contra Camilo, Shin Shenron. Diego Merino contra Carlos Izquierdo, Gogeta y Gogeta, pues ganó Gogeta, Diego Merino. Y Omae contra Iván Serrano, y en este caso la partida la pudimos ver en streaming, la tenéis abajo en la descripción, en el canal de Twitch, la podéis ir a ver. Pues ganó Shin Shenron. En la semifinal se enfrentaron dos Mirror, del cual ganó Iván Carrillo, nuestro campeao, y Anglada. Aquí el monete salvaje que se coló en la final y que en el suizo quedó segundo, lo hizo muy pero que muy bien, mi enhorabuena Anglada. Y por último, los dos en la final se pelearon una partida bastante, bastante reñida, ojo, cuidado. Y se la llevó Iván Carrillo con ese Gogeta GT sólido, un mazo que ya estáis viendo, que es que no le falta nada. Igual que a Shin Shenron, una partida bastante, bastante tocha y que lo mismo, tenéis todo este top 16 grabado en el canal de Twitch. Ahora estáis viendo la imagen de los dos ganadores, del ganador Iván Carrillo y del segundo Anglada. Y pues, ¿qué decirle de ellos? Muy buenos jugadores, igual que el resto del top 16. Una auténtica locura de jugadores. Sí que he plagado de rojo, las cosas como son. Pero igual que ellos, también todos los que participasteis en el Montarfest, sois unos cracks. Muchísimas gracias a todos los que pasasteis por el streaming. Muchísimas gracias a todos los que participasteis en el torneo y que pasasteis también por el streaming a saludar. Me hizo muchísima ilusión veros a muchos de vosotros que nos ponía cara. Y que por fin nos pude poner cara y puede estar charlando con vosotros. Se agradece mil y pues bueno, animaros que seguro que para más adelante os coláis en ese top 16. Dicho esto, hay que hablar sobre el meta del torneo. Un meta plagado de rojo, un meta que espero que dure bastante poco. En Estados Unidos se ve diferente, cosa que me sorprende. Se ve bastante, bastante diferente. No se ve tanto a Gugeta GT. Sin ser, sí, pero a Gugeta GT no lo hemos visto mucho en estos dos últimos fines de semana. Y pues bueno, yo creo que al final acabaran tocando algo. Una de las cosas que creo que van a tocar sí o sí, porque en estos dos mazos lo que se ve más común es el Broly Crown Retribution. Porque es una carta que te va a bajar gratis gracias a la Unison. Y que vas a poder mirar prácticamente la mano del contrario gratis. Creo que esa carta, al tener tanto tiempo dentro del juego, la van a tocar muy posiblemente. Y con eso ya será un poco más difícil bajar esos Omega Shenron, esos Gugeta GT, el propio Vegetto Secreto. Porque ya al no saber la mano del otro, ya te cuesta más arrancar en cuarto turno sacando un Gugeta GT de primeras, como por ejemplo contra un Mazo Azul. Yo creo que esa es mi apuesta. Dicho esto, el torneo fue una auténtica pasada, como he dicho hace un rato. Y pues la verdad, enhorabuena a todos los participantes y como no, a los organizadores. Entonces, dicho todo esto, vamos a ver un poco cómo estaban montados los decks. Que la verdad es que molan. Y aquí tenemos el Vegetta Ram de Iván Serrano. Bueno, llevaba tres Vegetas de rampeo, tres Vegetas Counter-Counter que van muy bien. Cuatro Ceno, un Android 17, dos Calamity Challenger, los God's Sealing, Son Gohan Babies. Ya podéis ver algo que no sorprende de un Vegetta Ram. Sí que la organización, bastante buena. Tiene ahí cartitas clave, como por ejemplo este Super Saiyan Son Goku. Luego la Secreta, de verdad. Tenéis que ir a una partida que grabamos en directo. Se hizo una jugada muy buena y está grabada. Pasaros a verla, porque cuando sacó la Secreta fue en plan grito total. Y pues bueno, este es el ZD que tuvo y Suicide. Que bastante, bastante bien compuesto para lo que se podía encontrar en el top 16. Luego nos vamos al cuarto, que en este caso es Omae. Y este es el deck que llevaba. Cosas que no nos sorprenden mucho del Mazo de Sincerro. Porque al final va a llevar, todos los Mazos de Sincerro van a llevar lo mismo. Sí que nos sorprende que llevaba de base este Pilaf. Que bueno, también hay que decir que es normal. El torneo estuvo plagado que, bueno, el suizo no había Scythe. Entonces bueno, metérselo de primeras pues no es una mala opción. Y luego pues de su ZD junto a su Scythe. Que muy buen Scythe. Luego tenemos que Diego Merino llevó Gogeta. Un Mazo Gogeta igual que pasa con Sincerro. De lo que estamos acostumbrados a ver. Lo más diferente que podemos ver es un Brick Ball Super Saiyan Son Goku. Que es el que combas por uno y robas carta. ¿De acuerdo? Que por eso lo veo bastante, bastante bien. Luego también este Super Saiyan 4 Gogeta. Que no todos los Mazos Gogeta lo llevan. Y él lo llevaba. Y por último los Topos. Que se empieza a ver más en los Mazos Gogeta. Para ir largando un poco los turnos. Luego tenemos el ZD. Lago normal. Y el Side Deck. Lo más destacable a ver en el Side. Sería el Shin. Que es lo que vamos a ver durante los próximos torneos. Porque esto es lo que va a hacer que pare un poquito también. De forma fácil. Los Mazos de Gogeta sin Sincerro. Que lo que hace cuando entra es que robas carta. Pero si tienes 3 o menos de energía. Pues cuando juegas esta carta. Y se activa esta skill. Tu oponente no puede atacar con Battle Cards. De coste 7 o más. Esto para Omega Shenron. Y por supuesto pagará también a Gogeta. Para el Mirror. Muy buena carta. Carta que está empezando a subir bastante de precio en el Market. Nos vamos al Mazo. De nuestro amigo Anglada. Anglada llevó Shin Shenron. Fue a lo seguro. Como estáis viendo en el Top. Y pues bueno. Llevaba cosas que podíamos suponer de cualquier Mazo Shin. Luego tenemos el Side. Que pues bueno. Lo mismo. Un Side de lo que ya esperamos. ¿No? Luego nos vamos a por último. Al Campeao. Iván Carrillo. Y más de lo mismo. Lo más destacable. Lleva un Shin. De base. Son Goku. Que no todos los Mazos Gogeta que hemos visto. En las listas. Llevaban este Son Goku. Pero es una muy buena opción. Porque Son Goku. Te va a buscar las 5 cartas primeras. Y te vas a añadir un Red Saiyan. De coste 4 menos. Luego tenía también el Dark Broly. Y Overrion. Para warpear a algún bicho que molestas en campo. Y pues poca cosa más. Realmente. Mazo Gogeta. Luego también tenemos que el Side. Pues. Lo que se ha estado viendo. Los Sides de Gogeta. Es Shin Shenron. El Pilaf. Si que lo llevaban el Side. No como mae. Y pues bueno. Esto es lo que tuvimos. En el Top 4. Y una vez más. Antes de terminar el vídeo. Enhorabuena a Iván Carrillo. Por llevarse ese primer puesto. Ya lleva 2 Montalfees. Enhorabuena a Anglada. Que lo hiciste genial. Ya lo he dicho en el vídeo. Pero lo hiciste de locos. Y el resto de jugadores. Excelente. Seguid así. Y espero veros otra vez. En esos Top. Así que nada Saiyans. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos. Ya lo he dicho durante el vídeo. Todos los agradecimientos especiales que he dado. Pero lo vuelvo a repetir. Muchísimas gracias. A todos los que estuvisteis. Reaccionando y animando el streaming. Sea comentándolo. Sea visualizándolo. Os lo agradezco. Gracias a vosotros. Gracias a ese apoyo. Se pueden hacer este tipo de streamings. Y espero poder llegar a hacer muchos más de cara a futuro. También muchísimas gracias a todos los participantes. Que os pasasteis por la mesa de streaming. Para saludarme. Para darme la mano. Para hablar. Para charlar. Para darme un abrazo. Para pedirme una firma. Para pedirme una foto. Fuese lo que fuese. Muchísimas gracias. Todo este tipo de cosas. De verdad. Si a vosotros os hizo ilusión. A mí me hizo aún más ilusión. Os lo aseguro. Porque ver todo ese tipo de apoyo en persona. A mí me anima un montón. Y me hace tremenda ilusión. De verdad. Así que lo he dicho. Que muchísimas gracias. También deciros de que espero. Espero. Tanto los que me habéis visto en streaming. Como los que me visteis allí en persona. Espero a futuro. También sentarme con vosotros. Y echar unas partidillas. Porque me quedé. Me quedé con las ganas de jugar. Me quedé con las ganas de jugar. Al final te toca streamear. Pero yo me quedé con ganas de jugar. Y espero. Pues eso. En futuro. Poder sentarme con vosotros. Y jugar partidillas. Dicho todo esto. Ya sabéis. Dadle un buen like. Comentad abajo. ¿Qué tal os ha parecido? Cualquier comentario que tengáis. Ya sabéis que abajo. En la descripción. Tenéis los links. Recordad. Que el link que os he dejado en las listas. Se va a ir actualizando. Con los links de DS Planet. De cada deck. Porque eso lo vamos a ir actualizando. Durante estos próximos días. Yo creo que para hoy. Posiblemente ya esté todo. Pero bueno. Os lo digo. Para que lo tengáis en cuenta. Y pues nada. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis. Que si no estás suscrito. Te animo a que te suscribas. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta la próxima.